Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren... Me voy a mudar con mi señora, me voy a mudar con mi señora, me voy a mudar... ¡Súper bien! ¡Woo! Estoy muy feliz hoy, estoy haciendo esta otro... esta intro, perdón Estoy haciendo esta intro después de grabar los... comiendo los dulces mexicanos Segunda parte que la voy a estar subiendo la semana que viene, creo que el lunes la voy a subir En fin, los llamé a Shair hoy, antes tenía otro outfit y les voy a dejar ahora con la parte en que los llamo Les voy a dejar la conversación completa y nada, espero que les guste y que lo disfruten mucho Y no sé, estoy muy emocionada, espero que les guste, desde ya vayan dejándoles un like, apoyando este video Por favor, 50.000 likes para que viaje en octubre a ver a Shair a México Así que vamos, 50.000 likes, déjenlos ahí abajo Y nada, apoyen este video, compartanlo, suscríbanse por favor, que todo suma para pagar el pasaje porque es bastante caro Así que nada, los dejo con el video Llegó el más grande momento chat Voy a llamar a Shair Que está en directo Y yo también estoy en directo en Nemo Estamos los dos en directo, estamos sincronizados Y voy a grabar esto Y vamos a ver Si hoy por fin me atiende, ok Por favor, que la aldea de la hoja me dé su poder Mi amor, vos también dame tu poder Y vamos a ver qué pasa Ay Dios, chat, estoy Aquí está Shair, 17, 11, cambió la foto ahora, eh Se cambió, está en el Corvette Va Ay Dios, espérame, déjeme respirar un segundo Porque la última vez La última vez no me atendió Y quedé en el ridículo, ya saben Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Bueno Vayan a spamearle que me atienda Quiero que todos los del chat Vayan y spamen Que me atienda Bueno, vamos a llamarlo Estoy muy nerviosa Ya está No atiende, eh No atiende Si no me atiende, le filtro el número hoy ¿Qué pedo? ¿Hola? ¿Hola? Hola, Jair Soy Luz Sí, ya sé que eres Luz ¿Qué es que me tienes agendado? ¿Puedo hablar con vos un segundo? Un segundo Dale, ¿qué quieres? ¿Podemos hablar sobre cómo estás? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué comiste? Eh, pues comí Pero, o sea, no me lo tomes a mal O sea, no me lo tomes a mal No quiero O sea, estoy en directo ahorita Me, o sea, digo Sorry Pero ¿Qué tiene que ver todo esto? No entiendo O sea, creo que Que yo te dejé muy claro todo Y Y así, o sea O sea, que me saqué de pedo O sea, me estoy sacando de pedo durísimo No entiendo a qué se debe todo esto No, pero te estoy preguntando Si, cómo estás Y Porque me interesa saber cómo estás Porque no me Estoy bien Estoy bien O sea, realmente Realmente estoy bien Pero a qué se debe todo esto ¿Pero viste las 20 llamadas perdidas? ¿Las 20? Sí, claro que las vi ¿Y por qué no me atendías? Porque no me interesa ¿Cómo que no te interesa? Pues no me interesa O sea, yo creo que lo dejé muy claro O sea, usted váyase con Con tus amigos allá en Argentina Yo qué, o sea Yo te lo dejé muy claro De que De que yo fuera O sea, a mí Me hiciste una y bye O sea, ¿sabes? Yo no soy de que Ay, sí, me las aguanto Y un perdón Y si no, nada, nada Perdón Pero por aquí abajo Me lo paso, ¿sabes? Pero no Yo no te estoy Yo no te estoy pidiendo perdón Yo creo que quiero Aclararte las cosas Quiero que Sigamos estando bien Ah, o sea, tú dices Que ni un perdón Me merezco No, sí, pero Pero todavía no llegué a esa parte Ok, dime Cuéntame ¿Qué quieres? Realmente no tengo mucho tiempo Estoy en directo Y no te quiero cortar Literal así Pero no tengo tiempo Así que si quieres Aventar Pero el chat ¿Está escuchando esto? Ajá, sí Sí, lo están escuchando ¿Y qué te dice el chat? ¿Qué te dice? Léelos Me dice Reconciliación No sé qué Y yo No, no hay manera Ya, dime Luz O sea, realmente Me estás quitando el tiempo No, pero escuchá Escucha a tus seguidores Ellos quieren verlos juntos Más gacho sentí yo Al ver los pinches videos Ahí con Andra Más gacho sentí yo A Chile O sea, aunque el chat me dice Mira, qué grosero Eres con la... A mí me da igual No es que sea grosero Pero creo que tengo mis razones Para estar enojado Y no quiero saber más de ti Bueno, pero Tampoco te enojes tanto Podemos seguir Intentándolo Que tu chat te lo diga Hicimos una campaña Para que me atiendas Y me atendiste Ahora Por favor, ayúdenme, chicos A que me... Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, creo que te estás... Escucha, mañana... Mañana... Te vuelvo a hablar, ok Vamos a hacer una cosa Vaja, que contento Yo... Te voy a dejar tu directo tranquilo Mañana... ¿Quieres volver a hablar o algo? No Pero... No sé, vamos... Vamos a hablar de algo Yair, yo te extraño Yo también te extraño ¡Qué asco! ¿Me estás llorando? What the fuck? No, pará, pará, pará No, 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 no Ey, no te pongas mal ¿Yair? Espérame, ey ¿Me escuchas? Hola Yo también te extraño Ay, no Ey, ey No te pongas mal Yo te quiero Ya voy a... En octubre voy a... A México por vos Ya te lo prometí ¿Qué día? En la mitad del mes Pero O sea, si vienes Obviamente Obviamente, ¿no? O sea ¿A qué vienes? A ponerme el cuerno Como en Argentina No te puse el cuerno ¿Sabes qué? Antra tiene novia Ey No, no sé Voy a ir con vos Sí Espérame Y mañana Si quieres hacer algo Avísame Yo ya estoy conociendo Más chicas No me importan Me vale ¿Cómo? No me importan Yo igual voy a ir Voy a... Oye Voy a pegar Pudo headshot ahí ¿Y por qué? ¿Y por qué vas a ir con vos? Y no con Woody Ah, no Esos chistes Estás bien pendejo Bien pendejo Ey, escúchame ¿Ok? Mañana si quieres volver a hablar Avísame Y, y... Y Chad, ahí Si están escuchando lo de... Lo de bulla Díganle que me... Que me perdonen No, no, no Pero a ver Me dijiste que ibas a venir El 15 de octubre ¿O cuándo? ¿El 17? ¿O cuándo? Sí, por ahí Por ahí Por esas fechas Pero... Pues es que tú eres puro pedo Ya me has dicho eso En meses anteriores Pero es que Mi país de mierda está en... Bueno, ya Escucha Te voy a dejar tu directo ¿Ok? Gracias por atenderme Y te quiero ¿Ya te vas a ir a besar con Antrax? No, Antrax se fue A México Ah, ok Ya Pero ya Si te dio su respectivo mantenimiento ¿Cómo que mantenimiento? ¿Qué? Está raro que te vengas Justo cuando Antrax se viene No, a México Es como que hay No, te extraño Antrax Ya voy contigo a México Pero Antrax no es de Monterrey ¿No? Como vos ¿Tú vas a venir a Monterrey? Sí, sí A Monterrey No, hombre Pero Que según yo Aquí Aquí no aceptan Chupulinas Bueno, ya Ok Ya Suficiente Adiós Cuídate Ya te vas a cargar Ah, te vas a cargar La digna No sé qué más Ya no sé qué más decirte Ya Ok Te veo Bueno, ya te puedo decir algo Al final de todo ¿Qué? Te espero Te espero aquí en Monterrey Vale Puente ir a México O donde sea Sí Bueno, voy en directo Adiós Bye Nada más no traes a coger Antrax ¡Eh! Esto no era parte del trato Hijo de Ah, no ¿Qué opinan? Se pasó Está dolido ¿Qué opinan ustedes? Se la rifo Me atendió Vayan a ver ¿Qué dicen en el chat de él? Por favor Y Alex Ponme aquí Lo que dicen en el chat de él Quiero saber Quiero saber ¿Qué pasó después? Y bueno chicos ¿Ustedes qué opinan Sobre esto? Sobre La llamada con Jair ¿Qué opinan ustedes? Díganmelo Aquí abajo En los comentarios Quiero saber Quiero que le dejen Unos 50 mil likes Para apoyarme Y poder comprarme Los boletos a México Que no son nada baratos Pero con sus likes Este video se va a recomendar Con este video Vamos a pagar El boleto a México Así que necesito Que este video Tenga mucho apoyo Compártanlo Dele me gusta Un boleto a México Está como 4 mil dólares Más o menos Este video En su puta vida Va a alcanzar esa cifra Pero no importa Va a sumar Así que nada Muchas gracias a todos Los quiero mucho Y nada Recuerden seguirme en Instagram Recuerden seguirme en Twitter En Facebook Y bueno listo Bye bye